Con motivo del 50 aniversario de la marca Coiba, los participantes en el Festival de La Habana han podido visitar la fábrica de El Laguito, la fábrica de puros premium más emblemática del mundo. La cazona estuvo muchos años cerrada, entonces todo el mundo pasaba y veía esta mansión tan bella, cerrada, o sea, se creó un misterio. Después estuvo aquí la Marina de Guerra Revolucionaria, donde un tiempo, hasta que pasó a ser la fábrica. Asentada sobre una antigua mansión residencial de estilo neoclásico, El Laguito fue la sede de la Escuela de Torcedoras de La Habana, fundada en 1965. En 1970 se convierte ya en la fábrica exclusiva de la marca Coiba. Divididos en seis salones, el minucioso proceso de elaboración de los Coiba comienza en el área de materia prima, donde siguiendo las instrucciones del maestro ligador, se seleccionan las hojas exactas de la capa para la clasificación por fortalezas, medio tiempo, ligero, seco y volado. En el área de despalillo, las despalilladoras retiran la vena central de la hoja para dividirla en dos mitades y catalogarlas por tamaño y tonos de color. El tradicional proceso de torcido tiene lugar en el corazón del laguito. Es uno de los momentos claves del proceso. Con las hojas secas en sus manos, los torcedores y torcedoras comienzan a dar forma al habano, haciendo uso de herramientas como la tabla, la chaveta o la guillotina. Uno a uno, con mimo y habilidad, los torcedores y torcedoras van introduciendo el habano en la prensa. Cada uno de ellos elabora 100 coibas al día. Antes de colocarse en los cajones para su escaparate, los Coiba pasan un exhaustivo proceso de calidad. Por último, en el área determinado, se le pone la característica anilla y quedan listos para su comercialización y disfrute. La misteriosa fábrica del laguito solo abre sus puertas para ocasiones especiales y visitas privadas, encierra todos los secretos de elaboración del Coiba y es uno de los lugares icónicos para los amantes del habano.